Se viene Quintana, se viene Nils en busca del tercero, sigue Quintana, Crosa, habilitado para el tercero. Sí, muy contento con el debut, la victoria, la equipo, peleó mucho, ha sido muy importante. Sí, muy importante y bueno, esto nos sirve para acercarnos a los punteros, para seguir en una racha de triunfos y bueno, sin perder, así que esto nos viene bien para trabajar con vista al partido con Boca. ¿Le buscaste el gol durante toda la tarde y se te dio? Sí, sí, gracias a Dios se me dio en el primer tiempo, en el segundo tiempo quizás tuve alguna otra oportunidad, pero bueno, es importante que el equipo haya hecho dos goles y haya ganado bien. Se viene, da la libera y se viene todo Nils. Juega con Bruno Jiménez, se acomoda Bruno Jiménez, pelota que da en el palo. Y el equipo estuvo bien, a pesar de los cambios que hubo que ir haciendo sobre la marcha por el problema de las lesiones, la cosa funcionó bien, no se resintió la estructura nunca y bueno, se corrió hasta el final. ¿Por qué se jugó mejor el primer tiempo que el segundo?